Bien, gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo lo estás tratando para nada? No, de maravilla, de maravilla. La verdad que con un éxito rotundo, la verdad que bueno, todos los fines de semana están cerrando boletería. Qué bueno. Porque ya no hay más capacidad. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, y hoy viernes tenemos dos funciones a las 18 y 21 horas. Muy bien. Bueno, y algo de eso vamos a ver aquí. Sí, ella es Joana. Joana. Es una de las 15 chicas que hay en el escenario. Somos más de 35 artistas en escena. Qué bueno. Y la verdad que bueno, ella va a hacer una pequeña demostración acá para ustedes. Muy bien, para cerrar este programa. Joana, nos vamos con vos. Un placer. No, no, gracias a ustedes. Y recuerden, disculpen. Sí. Sábado, domingo y lunes feriado, tres funciones. 15, 30, 18, 21 horas. Ahí está. Dos por uno en todas las publicaciones. Muy bien, gracias a Luno. Acertadísimo. Gracias, Joana. Disfruten. En acción, adelante. Joana, adelante. Nos vamos por acá nosotros, mirá. Vamos. No, 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 no. ¡Qué maravilla! ¡Tremendo! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Joa! Parece fácil, pero no, 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 no. ¿Para qué? Joana del Circo Mundial. ¡Mirá, mirá, con cuatro! Cuatro balos. No sé cómo hizo. ¡Increíble! ¡Andá al Circo Mundial! Dos por uno, todo el fin de semana largo. ¡Muy bien! ¡Gracias, Joa! ¡Feliz día del Padre a todos! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Ay, qué lindo!